Buen día para todos, buen día Jesús, hablando de Castellano de Servicios Informativos. Jesús, por todo lo que le ha sucedido al equipo, con tantas bajas y valores importantes, hoy en día tiene un equipo muy joven, de muchas niñas, más allá de que muchos ya también tiene algo de experiencia. Todo lo ha tomado el grupo ante estas bajas. ¿Qué tiene que hacer en estos últimos cuatro juegos para seguir manteniéndose en los primeros lugares de la tabla? Hola, buen día. Sí, creo que hemos tenido demasiadas bajas. Hay jugadores muy importantes para el equipo, pero creo que el equipo es muy vasto. Al que le toque jugar siempre lo va a hacer de la mejor manera, con la mejor dedicación. Sabemos que la idea que quiere el profe, así que todos sabemos el que esté adentro lo va a hacer bien. Y se vienen cuatro partidos muy importantes donde queremos seguir en los primeros cuatro lugares. Así que un partido complicado, difícil allá en la corregidora, pero con la confianza de que nos vamos a traer los tres puntos. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Compañeros, Luis Jiménez del Grupo Multimedios. Jesús, te hemos visto en algunos partidos como lateral derecho. ¿Cómo te has sentido en esta posición? ¿Te sientes cómodo? Y si me permites otra pregunta, ¿cómo ves este enfrentamiento contra Querétaro? Sí, creo que ahí el profe me está poniendo de lateral derecho. Creo que ya lo había hecho en otros equipos. Y me siento muy bien, cómodo de llegar de atrás hacia adelante, con el balón controlado. Así que estar bien atento siempre a las coberturas, a lo que pide Guille. Y bueno, se viene el partido difícil, como te digo, que está plagado de jugadores muy bueno Querétaro. Entonces hay que estar bien atento a eso. Pero nosotros vamos a tratar de proponernos el partido y sacarlo la victoria. Daniel Velasco. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días todavía. Hoy el fin de semana contra Chivas, no sé si fue mi percepción, y a lo mejor me equivoco, pero me pareció verlos muy cansados los últimos 10, 12 o hasta 15 minutos del partido. No sé si eso, y si estoy bien, si estoy mal, corrígeme, si estoy bien, no sé si eso sea reflejo de lo que aporta o de lo que representa Fernando Gorriarán. Es decir, hubo un mucho mayor desgaste de todos porque no estaba Fernando Gorriarán. No sé. Sí, se hizo un buen primer tiempo. Estamos todos conscientes de eso. Analizamos así el video. El segundo tiempo nos costó un poco. Se nos vino el equipo encima. Creo que es normal. Iban abajo en el marcador, estaban en su casa. Y bueno, creo que Gorriarán es un elemento muy importante para el equipo, donde nos da la estabilidad en el medio. Y creo que nos hace mucha falta. Pero bueno, ahí tenemos a compañeros que lo pueden suplir y seguir. Pues te digo, desde la pregunta pasada de quién esté, lo va a hacer de la mejor manera dentro de la cancha. Daniela López. Jesús, buenos días. ¿Has recibido alguna invitación por parte del profe Almada para este partido contra Gallos en específico? No, no, la verdad no. Ahorita estamos trabajando para ir a proponer el partido. La idea que quiere él ir por los tres puntos.